Allá vamos, ocupa. Y no puedes decir que pasa en ti. Y en el seguro que alguien habría. ¡Ajá! Ocupa, ocupa la casa de tus hijos. Ocupa, ocupa lo que me estás en jale. Ocupa, ocupa a alguien que me está en jale. Ocupa, ocupa lo que me estás en jale. Ocupa lo que quiere, lo sueltes no. Oye, caro, oye, caro, oye, caro. Ocupa, ocupa lo que me está en jale. Oye, caro, oye, caro. Abajo. Oye, caro, oye, caro. Oye, caro, ocupa lo que me está en jale. Oye, caro, ocupa lo que me está en jale.